Sigo pensando en ti como a su madre Que se me parecen y se olvidan de nada Sigo esperando el día para verte despertar Y me da la luz Quiero mirar tus ojos que han pensado en perdonar Y mi alma se afanico como mi terapia Tu verás sentirme a tu amor Incluso a esta oscuridad Tu eres luz Tú no tienes la culpa de la cosa que duro Tú haces el bello retorno Y has sentido lo que viene Tú no tienes la culpa de la cosa que duro Tú haces el bello retorno Y has sentido lo que viene Tú no tienes la culpa de la cosa que duro Tú haces el bello retorno Y has sentido lo que viene Tú no tienes la culpa de la cosa que duro Tú haces el bello retorno Y has sentido lo que viene Tú no tienes la culpa de la cosa que duro Tú no tienes la culpa de la cosa que duro Tú no tienes la culpa de la cosa que duro